Nosotros estamos, como saben, trabajando con el gobierno del estado para analizar el informe que se presentó y que un experto en todo caso va a evaluar. Y al mismo tiempo, pues, el Congreso está trabajando en lo que corresponde a las iniciativas que se acaban de presentar. Las familias están esperando en todo caso este informe que se tiene que evaluar por el grupo de trabajo con un experto que en todo caso las propias familias autoricen. Y el objetivo es llegar a la próxima reunión con la agenda que en un determinado momento se tiene que trabajar, pero las familias están pendientes. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias por ver el video.